Senadora, celebrando este intercambio, se vale diferir en el marco de la legalidad. Estamos escuchando, hagan lo que quieran, imponer un régimen, más vale que se acostumbren, y en el mismo enunciado, democracia. No coinciden una cosa con la otra. O sea, si se luchó tanto tiempo por democracia, no es diciéndole a quien piensa diferente, hagan lo que quieran, vamos a imponer la voluntad, y más vale que se acostumbren. Eso como comentario. Pregunta, senadora, y para todos. Qué bueno que nos recordó estos ejemplos de verdaderos plebiscitos y de consultas democráticas en el mundo. Se habla del Brexit, Inglaterra, habla de Francia, habla de Chile y muchos otros ejemplos. Mi pregunta concreta es, en alguno de estos ejercicios democráticos, ¿lo organizó un partido político? ¿Lo pagó un partido político en el país? ¿O lo hizo una institución autónoma, independiente, con metodología clara? En alguno de estos ejercicios, que en efecto significaron una decisión importante para estos países, participó tan solo el 1% de la población. En alguno de estos ejercicios las preguntas estaban sesgadas. En alguno de estos ejercicios se permitió el carrusel, en alguno de estos ejercicios se permitió varios votos, simplemente tomando como referencia el dato que ella nos dio. Pregunto. ¿Es pregunta o intervención? Digo, nomás pregunta. Es pregunta. Estoy haciendo cuestionamientos. Ándale, pues, entonces, acorte sus preguntas, por favor. Porque tiene unas intervenciones un poquito largas. Nosotros no dijimos nada por el tiempo porque estamos a favor. Ándale, pues, pregúnteme, pregúnteme, pregúntame. Gracias, senador. De nada. Senador Damián Cepeda, por favor, la pregunta. Pues sí, por Dios. Porque si no se va a alargar más la oradora. Tengo varias preguntas. Segunda, han argumentado que el eje es combatir la corrupción. Coincidimos. No hubiese sido más fácil hacer una auditoría a fondo, encontrar corrupción y castigar a los corruptos que cancelar un proyecto y que le cueste 200 mil millones de pesos a este país por una supuesta corrupción a la cárcel del corrupto. Eso no tiene que impedir el que se construya un proyecto importante para este país. Y por último. Válame Dios. Está consciente. Ya me perdí. Son preguntas. Bueno, entonces, la recuerdo con mucho gusto. Ándale, gracias. ¿Tiene claridad de cuánto le ha costado al país por el impacto en el dólar, en la bolsa y en la incertidumbre este anuncio unilateral hecho por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador? Son mis preguntas. Muchas gracias, senador.